Pero me parece un poco desmedida su reacción, o sea, estoy temblando, no lo puedo creer, o sea, o sea, se iba a decir casi que se desmaya, las amigas le echaban airecito, o sea, o sea, tampoco es tan grave, me parece, o sea, no le veo grave. Para empezar, ella misma dice, ni siquiera sé si es su pareja o no, de repente es una amiga y ya está. Pero lo que entiendo es que ellos tenían un acuerdo de que si no es alguien importante, no le presentan, pero hicieron una amiga normal que jugó Twister, pues, con el papá, no sé, pues sí. O sea, yo entiendo la molestia, pero, miren, si no hubiese salido en la imagen la niña y yo la veo así, hubiese pensado que la daba hasta celos, pero ella está con el Tudela, el surfer, o sea, que no va por ahí. Ahora, miren, miren, casi que se desmaya y tal.